En el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, el acelerador LHC de Ginebra, los científicos del CERN detectaron en julio de 2012 el famoso bosón de Higgs, la pieza clave que faltaba para poder entender el origen del universo. El bosón de Higgs, en cierto modo, es el último pináculo, la joya de la corona del modelo estándar de la física de partículas elementales al nivel que entendemos hoy en día, porque es lo que permite que el modelo sea consistente. Es la única partícula del modelo estándar que quedaba por detectar, pero aún queda un largo camino por recorrer. Su descubrimiento no es la última frontera de la física y por eso se aborda en el ciclo de conferencias Los secretos de las partículas, la física fundamental en la vida cotidiana, con el que el CERN y la Fundación BBVA celebran conjuntamente en España su 60 aniversario. Es una partícula bastante esquiva, muy difícil de detectar. La hemos detectado solamente desintegrándose a cierto tipo de partículas y tenemos que estudiar ciertas desintegraciones de otro tipo que son muchísimo más difíciles de detectar. Uno de los descubrimientos hasta ahora es que el bosón de Higgs se desintegra de un modo nunca visto, en una fracción de tiempo en la que no recorre ni la distancia equivalente a un núcleo atómico. Lo que ocurre en este instante deja una huella en el detector y es esencial para su estudio. Se han aprendido muchas cosas y de hecho esto solo es el comienzo. Lo que hemos medido todavía tiene muchas incertidumbres y es posible que haya desviaciones con respecto a lo que se espera, que quiere decir que haya algo más allá de este modelo y para eso necesitamos coleccionar mucho más datos. Más datos que se esperan obtener en la siguiente etapa del acelerador de partículas porque ahora se encuentra en parada técnica para realizar mejoras. El LHC se volverá a poner en marcha en 2015.